Amigos, el día de hoy quiero mostrarles un proyecto en el que tratamos de aprovechar al máximo todos los espacios. Es para un terreno de 10 metros de frente, que si bien es algo ancho, solamente va a tener 15 metros de fondo, que suelen ser los terrenos más cortos que hay aquí en México normalmente. Así que realmente no podíamos desaprovechar espacios interiores en esta vivienda. Para poder lograr tener tres habitaciones en total, todas ellas van a tener baño completamente privado. Además vamos a contar con una sala con doble altura, vamos a tener cocina, comedor, cuarto de lavado. Así como una cochera completamente cubierta para dos automóviles. Y además algo interesante de este proyecto es que tiene la posibilidad de crecer a un tercer nivel. Y en este momento solamente le pusimos un roof garden, pero realmente ahí podríamos tener una habitación extra, podríamos tener una estancia, en fin, se podría utilizar de muchas maneras. Sin embargo, en este caso solamente lo vamos a tener como roof garden. Hicimos todo esto en 210 metros cuadrados de construcción y el costo por construir esta vivienda rondaría los 3 millones 800 mil pesos, que al día de hoy son cerca de 220 mil dólares aproximadamente. Recuerden que pueden comprar los planos de este proyecto en seinarplanos.com. Van a tener un costo de 10 mil pesos. Y si desean un proyecto personalizado o simplemente desean este mismo proyecto pero con alguna modificación, nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp a este número que aparece en la pantalla. Y pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con el recorrido de esta vivienda. Muy bien amigos, esta sería la fachada de esta vivienda. Se ve bastante impactante, bastante impresionante y esto es gracias justamente a los 10 metros que tenemos de frente y es algo que normalmente solo residencias muy grandes pueden tener. Pero hay algunos casos donde se cuentan con esos 10 metros de frente pero solamente 15 metros de fondo, así que al final de cuentas esta vivienda como tal no va a ser demasiado cara. Respecto a la fachada, tenemos del lado izquierdo un ventanal de doble altura, ya que aquí es donde vamos a tener la sala de la vivienda, justo a un lado de la entrada principal. Del lado derecho tenemos el espacio para los dos cajones de estacionamiento. Y en el segundo piso vamos a tener el balcón de la habitación principal. Esta recámara va a tener ventana directamente hacia la doble altura de la sala y del lado derecho tenemos este cubo en madera que es donde tendríamos el baño de esta habitación principal. También un detalle bastante interesante de este proyecto es que si bien el terreno como tal mide 10 metros de frente y es necesario para tener los dos cajones de estacionamiento, la casa como tal va a estar separada un metro del lado derecho del vecino, es decir que no vamos a estar completamente pegados sino que vamos a contar con un pasillo que nos lleva desde esta cochera hasta el jardín posterior. Y también en el segundo piso la habitación principal está separada un metro del vecino, así que eso nos da bastante más privacidad. Y si llegáramos a querer tener solamente un cajón de estacionamiento, realmente podríamos hacer esta casa en 9 metros de ancho solamente. Esto sería lo que estaríamos viendo al ingresar a la casa, que es la sala primero que nada y además las escaleras que tenemos aquí al fondo que realmente se ven impactantes porque son dos escaleras las que nos llevan obviamente al segundo piso y ya tenemos aquí también preparadas las que nos llevarían hasta el tercer nivel en donde en este momento pues tenemos un roof garden. Ahora algo que hicimos para poderle dar mayor sensación de amplitud a la sala es tener esta ventana primero que nada hacia el frente de la vivienda. Del otro lado aquí vamos a tener una vista bastante limpia hacia el área de comedor que tenemos en la parte posterior de la vivienda así que realmente hacia los lados pues tenemos bastante espacio a donde observar y obviamente esto hace sentir el espacio un poco más grande. Y además tenemos un ventanal que da directamente hacia la cochera y esto es del lado un poco más angosto de la sala así que también nos va a ayudar bastante con esta sensación de amplitud. Aún así esta sala no es realmente para nada pequeña, mide más de 4 metros de largo y el lado más angosto digamos mide 3 metros 85, lo cual realmente es una dimensión bastante convencional en una sala. Y también algo que me parece que vale la pena mencionar es cómo integramos los mismos materiales que tenemos en la fachada al interior de esta vivienda, por eso es que tenemos por ejemplo este muro del lado derecho recubierto en esta imitación madera y es que siempre tratamos de que exista esa congruencia entre exteriores y los interiores de la vivienda. Ahora algo que me gustó mucho de este diseño es que se generan dos espacios, primero la sala que tenemos recién ingresando a la casa y este sería el segundo espacio que generamos aquí en planta baja que sería el área de comedor y de cocina con este gran ventanal que nos va a permitir disfrutar de todo ese jardín posterior de la vivienda así que la vista que vamos a tener desde el comedor va a ser bastante bonita tanto hacia las escaleras, hacia la doble altura de la sala que tenemos aquí al fondo así como hacia la cocina del lado izquierdo que además va a contar con una isla bastante grande realmente la cocina de esta vivienda es uno de los espacios que quedaron bastante beneficiadas por la distribución y justamente eso fue lo que nos permitió tener esta isla bastante grande realmente sin invadir el espacio del comedor es como todo un entorno por sí solo el área de la cocina y también un detalle que me gustó mucho de la cocina es esta área de la cena que realmente estas puertas que tenemos aquí a la izquierda son unas puertas que nos van a dar al exceso hacia el área del cuarto de lavado, aquí tendríamos el fregadero y aquí al fondo tendríamos la estufa y saben que el diseño de esta cocina es algo que me llamó bastante la atención ya que no es para nada convencional lo que solemos hacer al menos aquí en el despacho porque la isla no se dirige hacia el comedor sino que da digamos que hacia el jardín posterior y realmente creo que es un tipo de diseño que a muchas personas le puede llegar a gustar y esta es la puerta que les había comentado que podemos abrir que es la que nos da el acceso al cuarto de lavado pero que cuando está cerrada realmente pues no te das cuenta que es una puerta hacia otro lugar da la sensación de que solamente fuera otra la cena más de la cocina y es algo que se me hace bastante elegante en el diseño este sería el cuarto de lavado, tenemos lavadora, secadora, así como el lavadero del lado izquierdo y tendríamos salida directamente al pasillo lateral de la vivienda podemos ir tanto hacia la cochera o hacia la parte posterior para poder utilizar el área del jardín si es que desean colgar algo en esta zona y el haber dejado ese cuarto de lavado al centro de la vivienda pues es lo que nos permite tener todo este gran ventanal sin ningún tipo de interrupción visual ahora el baño que le va a dar servicio a toda esta planta baja lo tenemos aquí a un lado de las escaleras a la mitad entre la sala y el comedor de tal manera que nos permite vestibular un poco mejor ese baño ahora vamos a subir estas escaleras, esta es la vista que vamos a tener hacia la doble altura de la sala que siempre es un detalle que nos encanta hacer en los proyectos poder disfrutar de esa doble altura al momento de estar haciendo este tipo de recorridos al llegar al segundo piso y lo primero que quiero mostrarles de este segundo nivel es el área de la habitación principal que es la que tenemos al frente de la casa esta habitación mide 4 metros 40 de largo por 3 metros 70 de ancho como se los he mencionado en muchos de nuestros proyectos realmente la medida mínima ideal para mí es decir una medida en la que se está bastante cómodo pero tampoco sin estar desperdiciando espacio son 3 metros 20 por lado así que realmente esta habitación pues queda bastante amplia y además va a tener la ventaja de que tiene este ventanal hacia el balcón frontal lo cual como ustedes saben también pues nos permite dar mayor sensación de amplitud y además tenemos ese ventanal que da hacia la doble altura de la sala con lo cual vas a sentir que esta habitación pues realmente está bastante grande realmente este tipo de detalle es algo que me encanta y cada vez los clientes nos los están pidiendo más en los proyectos es algo que sin lugar a dudas me parece que vale totalmente la pena ahora al ser la habitación principal va a tener un walk-in closet que es el que tenemos aquí del lado izquierdo y finalmente del lado derecho es donde vamos a tener el baño de esta habitación un baño completamente privado el cual lo vamos a estar ventilando e iluminando de manera cenital a través de este domo que tenemos en la parte superior y algo interesante también es que vamos a tener aquí este banco del lado izquierdo que nos puede hacer mucho más cómodo el tema de bañarse sobre todo cuando se pueda llegar a estar teniendo alguna dificultad en temas de movilidad ahora en la parte posterior es donde vamos a tener las dos recámaras secundarias quiero mostrarles esta que tenemos aquí del lado derecho y esta habitación mide 3 metros 20 de largo que es justamente lo que les había comentado anteriormente pero tiene además 3 metros 70 de ancho así que realmente todas las habitaciones en esta vivienda pues van a quedar bastante grandes tenemos un plafón en la parte superior de la televisión para tener iluminación indirecta y aquí a la derecha es donde tenemos el walk-in closet y finalmente la entrada al baño de esta habitación que también al igual que la habitación principal tiene la ventilación y la iluminación en el tel y ahora esta sería la última habitación la tercera recámara de esta vivienda y esta habitación realmente es un poco más grande inclusive que la que vimos anteriormente tiene 3 metros 65 de largo por 3 metros 75 de ancho y el motivo es que buscábamos respetar ciertos ejes en el proyecto es decir que pudiéramos coincidir ciertos muros en planta alta y en planta baja lo cual nos facilita bastante el tema estructural de la vivienda así que por ese motivo es que esta habitación quedó un poco más amplia que la queríamos anteriormente la diferencia también es que esta no va a tener un walk-in closet como tal pero aún así tiene un closet inclusive hasta más amplio que la otra habitación y también obviamente va a contar con un baño completamente privado y finalmente en el tercer nivel pues tenemos un área de roof garden tendríamos aquí el área de asador, de comedor y una sala de exterior pero también se podría llegar a aprovechar para tener a lo mejor alguna habitación extra en caso de que requieran más habitaciones inclusive hasta otras dos recámaras se podrían colocar aquí en la parte de atrás muy similares a las habitaciones secundarias que tenemos en el segundo piso así que se me hace una planta arquitectónica podemos adaptar de manera bastante sencilla a diferentes necesidades y eso lo hicimos pensando justamente porque está a la venta en nuestra página enseñarplanos.com y recibimos muchos mensajes donde a lo mejor a los clientes les gusta un proyecto pero desean hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones eso lo podemos hacer y en este caso pues tiene la posibilidad de utilizar este tercer nivel de diferentes formas me gustaría que me dijeran en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este proyecto sin lugar a dudas tratamos de hacer una fechada un poco distinta a la que solemos hacer aquí en el despacho y el resultado la verdad es que me gustó bastante voy a estarlos leyendo a todos de momento sería todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!